Para construir nuevos referentes políticos y acabar con el atraso que representan estos actores en la política, debemos entonces instaurar un cambio de modelo. ¿Y a qué cambio de modelo es aquel que nos estamos refiriendo? Obviamente es para reemplazar la corrupción por la transparencia. Estamos hablando de revertir el centralismo por la descentralización, es superar el populismo por el trabajo decente, es suplir la impunidad por la justicia, es la agresión ambiental cambiarla por la ecología sustentable. Pasar del modelo y del estado empresario por un estado promotor de nuevas iniciativas económicas y, por supuesto, novedosas. Desmantelar el militarismo por el civilismo. Sembrar la cultura democrática para desterrar el autoritarismo. Acabar con el caudillismo sustituyéndolo por institucionalidad y creando democracia inteligente que sea capaz de darle respuestas oportunas y eficientes a los ciudadanos.